buscar a las leadoras un día azul está cerrado un puzzle hay que hacer por aquí concha de la madre y azul sabía que esto no se iba a quedar ahí el azul 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 me llamo león me envía el presidente se fue se fue pues muy bien es peligroso es peligroso tienes que escucharme que es eso esa gente el azul 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 Tu padre confía en mí Y tú deberías hacerlo Te llevaré a casa Vale Vale, Lio Otra vez Los corderitos Pasequiles Denle encima a Selina el rubito Vale Asli, vamo Asli, vámonos Los corderitos Espera, espera, ¿por qué? Era aquí, ¿qué tal? Qué puto sufrir ¿Tiene algo aquí para aturar? ¿Cómo que no le he dado el leme a ella? Ya se pone detrás, ¿cómo le ha dado el leme a ella? Ya se pone detrás, ¿cómo le ha dado? Apresa, apresa, se escapa Pasequiles Y apresa, perdón Apresa, apresa, se escapa Perseguiles La escalera ¿Yo? Vale Apresa, apresa, se escapa Perseguiles Perseguiles Y apresa, perdón Apresa, apresa Se escapa Perseguiles Y apresa, perdón Apresa, apresa Se escapa Perseguiles Los corderitos, bueno, ok. Tiene que tirar ese porque si no... Eh, confía en mí. Tira, don Chillo, que se no te tira. No vale caer a las aimas. Nido, tengo a Aguilucho. Recibido. ¿Está bien? Eso creo. Bien hecho Condor 1. El helicóptero va en camino. Te envío las coordenadas del punto de extracción. Ve hasta allí y protege a Aguilucho a toda costa. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto. Te debieron. Ella baja solo con la escalera, no hay que pararla ni nada de eso. Y la otra había que pararla. Como te dije, es peligroso. Pégate a mí. Muy bien. ¿Dónde uno le da ordenarse? Seguramente tiene que decirlo, eh. ¿Dónde uno le da ordenarse? ¿Sí? ¿Dónde uno le da ordenarse? ¿No? ¿Se atende de la esquina? ¿Dónde uno le da ordenarse? ¿Se escapa de los montes? ¿Fijo que pilla un res... ¿No? Comando. Erte. Comando Segre. Cambia formación con Ashley para que te siga desde cerca o a distancia. Entiendo Venga, atrás Venga, atrás Venga, atrás Venga, atrás Venga, atrás ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Se escalan los cortesitos! ¡Vamos! Vale. ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Se escapan los cortesitos! ¡Perseguimos! ¡Y ahora se salió el perdón un finito! ¡Aprisa! ¡Ahí están! ¡Ya vienen detrás de mí! ¡Oh, Dios! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Ahí va eso! ¡Cuidado! ¡Bestiles! ¡Sepárate! ¡Vale! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Dame un respiro! ¡La poder! ¡No! ¡Coño! ¡Eh! ¡Dia! ¿Cómo es posible que me haya dado a mí? A ver que yo lo voy a decir ahora, hay que lo que... Camina, camina, se entera. Viene parte, viene parte. Viene parte, viene parte. Ya, espérate. Ya, le pongo un poco a bala de mi copeta. ¿Veis que te escapa en mi cuerpo? ¡Déjame en paz! ¡Leon! ¡Ahí va eso! ¡Leon! ¡Para! ¡Ashley! ¡No puedo caminar! ¡Ahí va eso! ¡Nierda! ¡Ahí va eso! ¡No puedo! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡No puedo! ¿Podemos descansar? Lo siento, debemos seguir Ok, punta de detracción ya... Vale Ven Ya voy Sepárate Bien madre lleno de gente también tenemos que coger el punto de extracción en el que está el punto de tracción para que está a la derecha ah que se yo ya separe que hay que coger conmigo vale ahí está detrás de vosotros imbéciles ahí está ahí está un respiro no 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 venga ya no 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 no